3 y 5. Partieron. Por el centro, Cosette en la delantera, por fuera, a corta distancia, Sweet Tattoo, sacando ventajas de cuerpo y medio. Al segundo, Condesa de Nueva y el tercero, el Purenino, cuarta en busca del éxito. En el quinto, Newfoundland Hub. El sexto, Kylo Ren, por los palos, séptimo lugar, Eche Tomás. El octavo, por fuera, Seals. Comienzan a girar la curva. En el noveno lugar, Cosette. Girando la curva, en el último viene Chiruzón. Están entrando a tierra derecha. Sweet Tattoo en la delantera, segundo en busca del éxito. El tercero, el Purenino, por fuera, cuarto, Newfoundland Hub. Quinto, Condesa de Nueva y el sexto lugar, por fuera, Seals. Séptimo, Kylo Ren, el octavo, se ubica Chiruzón, por los palos. Noveno, Che Tomás. Último, 200 a corta distancia, Newfoundland Hub, por los palos. Por el lado exterior, en busca del éxito, 3 casi iguales. Newfoundland Hub, sacando ventajas, segundo en busca del éxito. El tercero para Sweet Tattoo, por fuera, atropella violentamente. Che Tomás, más abierto. Lo viene haciendo de oro y plata. Igualó en busca del éxito, cae esa cabeza, desestrecha la llegada. Entre en busca del éxito de Newfoundland Hub, el tercero Che Tomás. Atropella no tardíamente el cuarto de Sweet Tattoo, en el quinto. De oro y plata, el sexto, Condesa de Nueva y el séptimo, Chiruzón. El octavo, el Purenino, noveno, José. Décimo, Seals, en el último, Kylo Ren.